Quiero bailar toda la noche De todo lo que siento por ti No quiero guardarme este sentimiento Ni por miedo, ni por nadie, ni por el ayer Cada día que pasa y cada momento te apoderas de mi Sin yo quererlo de mi corazón Mi alma y mi cuerpo me haces perder la razón Déjame sentir que puedo volar Estando contigo mientras bailas conmigo Déjame sentir que he tocado las nubes Sintiendo tus manos Acariciar mi piel Acariciar mi piel No hay por qué temerle a él el amor Entrégame tu corazón Tómame entre tus brazos y besa mis labios No demores más estoy esperando Que vengas por mi Cada día que pasa y cada momento te apoderas de mi Sin yo quererlo de mi corazón Mi alma y mi cuerpo me haces perder la razón Nos cruzamos miradas Y aún no me hablas de amor Acaricias mis manos Hay temor en tus ojos Y un poco de indecisión Dame solo un momento Y aunque sea una vez Déjame sentir que puedo volar Estando contigo mientras bailas conmigo Estando contigo mientras bailas conmigo Dejame sentir que he tocado las nubes Sintiendo tus manos Acariciar mi piel Acariciar mi piel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video